Hola gente, está a punto de empezar el Discordín de Talento Miren, acá tenemos a todos los jueces Estamos preparando Tenemos a Neki, jugadorcito Ojo, Lucio Helsing, Senior Man El juez chino, Archiplex Entre otros, bueno, nada Entra en la sala de espera Mirá que ya empezamos a subir, eh Tipo, ya estamos Empecemos como, hago Beatbox Semi Pro Es el primero Vamos, lo subimos Arriba, bro Hola, amigo que hace Beatbox Semi Pro ¿Cómo andás? No, yo sabía que haces el primero Y serás el primero Demuestre, demuestre Humille Dibuje, Guanaco, dibuje Bueno ¿Tenés pelea? Bueno, antes quería preguntar si alguno conoce el quinto Yo, bebé, papi Sé que existe Bueno, yo hago Beatbox de Yacho, por eso ¿Ves? Por eso ¿Opa? Ojo Ojo Empezamos bien, eh Ojo Está subiendo la vara, eh Ojo, porque está subiendo la vara Está subiendo la vara mucho El juez mata jubilado, así que tenés cuidado con lo que es A ver, Fercito Digo, a ver, Fercito, ¿qué? A ver No, Fercito, vos no No, no, perdón Demostra, Pachi Tu talento ¿Alguno sabe un hombre o un beat? No No Vos solo mandale Demostra tu talento Demostralo Bueno Vamos, este es tu momento ¿Estás bien? Pachi Bancada, bancada ¿Y si qué? Agarra vos, agarro No ¡No, se fue! Se fue Vamos a ver, tengo la voz de Echo Vamos, vamos, vamos Buenas, ¿cómo anda? La voz de Echo ¿No te habrás puesto los signos de exclamación? Así como para ser el primero, ¿no? No, no, no Desde el principio tengo signos Señor, la voz de Echo Demuestre Humille Cuando lo piquean Dice algo como No importa cuánto tiempo tengas Sino cómo lo uses No Ok, ok, ok Yo le doy un like No, no sé Ok, ok, ok Got it Oh, no Me... Tranquilo Echo, tranquilo Se hace, se hace Sos el mejor hasta ahora ¿Querés mandar alguna cosa más? Tengo más voces para hacer Pero no sé si alcanzó el tiempo Dale, vos dale Alguna otra, dale, sí Sí ¿Conocen a Clarence? Sí 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 ¿Conocen a Clarence? ¿Cómo estás? ¿Tienes todo eso? ¡No! ¡Le sale igual! Le sale igual, le sale igual Un aplauso Oye Cuando tenés la voz de Echo Pero ganaste por la voz de Clarence Gracias Lautaro Un aplauso enorme para Lautaro Mierda Aplauso a todos ¿Puedo mandarle un saludo a un amigo? Sí Raycube, amigo, te quiero mucho Y a mí no había que hacer la voz de Yumi también Te amo, Lautaro ¿Hago algo con el de Beatbox? ¿Le damos otra oportunidad? Dale, otra oportunidad Sí, a ver, pero rápido, eh Rápido ¡Hola! Chicos del Beatbox Tenemos tiempo muy corto 15 segundos tenés ¡Veloz! ¡Dale! Esa parte es buenísima, man ¡Nice! ¡Me cae la mejor parte, man! ¡Hola, Juanjo! Juanjo, tenés tiempo limitado para mostrar tu talento Mostrá tu talento ¡Yes! ¡Ahora, empiece! Diga, ¿o qué hace? Tranqui, tranqui Respire, respire, señor Yo le doy like Yo le doy like Yo le doy like No ¿Sabes? ¿No te la vamos? En 10 ratos que haría la de Evangelion Un pedacito nomás A ver, a ver, rápido, rápido A aprobadísimo A aprobadísimo ¡Vamos! Se cancela el Discord Tiene talento El tipo ya Yo te doy like Estás aprobado Hay talento Futura promesa Llegó un mes de... De trabajo autodidacta ¡Brow! ¡No! Muy bueno Un mes hizo salida Va, siguiente Dylan Hermano Tiempo El tiempo es limitado Muestre su talento Hace poco A tocar el teclado Y puedo tocar una parte Del Shiver No Temes A ver, tome Toque, toque Va ¡Ay! ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué grande, boludo! ¡Oh! 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 Lo hiciste bien Lo hiciste bien Lo hiciste bien Hola Aplaudir con una mano Contanos tu talento Puedo aplaudir con una sola mano A ver Mostranos Bueno, no lo pueden ver Pero es mi mano derecha XD Yo confío en vos Mostrame No se escucha No, no, no se escucha Tratá de hacerlo más cerca del micrófono Yo estoy viendo claramente Claro que estoy Yo sabía que esto iba a ser una mierda No, no Tratá, tratá Tratá de hacerlo Tratá de hacerlo más cerca del micro No, tenéle fe Tenéle fe Ahí se escucha Dale Ah, pero es que no puedo hacerlo mucho tiempo Ay, me rompí la mano Che, pará La paja en vivo no, chicos Por favor Te juro que sonás una paja No, Dios No, Dios Yo te doy un descalificado Perdón Lo siento Gracias por el intento Canto y mi novia baila A ver, a ver ¿Cómo andás? Canto y mi novia baila Como que no podemos ver a la idea bailar Pero bueno Hable Diga algo Hola Hola, ¿cómo anda? Canto y mi novia baila Ah, hay otra que canten, claro No vemos el baile Pero al menos pueden cantar Eh, lo metes con edición mejor Porque bailo mejor que cantar así Bueno, va A ver, cante ¿Cantás vos? ¿Canto yo? ¿Cantamos esa puta madre? Yo voy a cantar Mi corazón encantado De Dragon Ball Opa Ok Ok Me gusta Ok Tu sonrisa tan resplandeciente A mi corazón Deja encantado Ven toma mi mano Para huir de esta terrible oscuridad Aplauso 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 Ok La parte del canto está aprobada La parte del baile, bueno Calculo que si estaba mejor que el canto Entonces está aprobada Así que vamos Pasamos, gente Pasamos Ya fue el canto y listo Ya está Ya fue Pelense por el talento A ver quién tiene el mejor talento Bueno, dale, hermano Bueno, voy a cantar ahora Cause all of me Love's all of you Love your curves And all your edges All your perfect imperfections Give your all to me I give my all to you You're my end And my beginning Even when I'm blue Samuene Listo No Aplauso Vamos Igual muy buenos los dos Muy bueno, va a like Mi talento es muy raro A ver, el talento raro Que conste que hacerse la paja no cuenta Señor, talento raro Cuente su talento raro Ahora tenía el pulsar para hablar ¿Qué modo de copiará? Puedo tocar este temita en la guitarra A ver A ver La cosa Se escucha simple La cosa es que lo puedo tocar de espalda O sea, con la guitarra en espalda Ojo ¿Opa? ¿Se puede ver video de eso? Puedo streamear A ver La acción de cámara A ver, streamea la cámara Streamea Yo le doy un aplauso Porque hasta ahora es el primero con cámara Ya tiene más talento que todos nosotros juntos Vamos No, no es un poco de huasca, por si acaso Hola, Yumi Uy, hola ¿Cómo anda? Voz de Yumi Demuestre su talento, voz de Yumi Ok ¿Qué quieren que haga? ¿Quieren que haga pura frase? ¿De Yumi? Sí, sí, sí No, no quieren que diga algo Respecto a... No sé, uno a Ni-chan A mí me sale bien A ver, a ver, a ver, caquero Caquero, mostrá tu a Ni-chan, caquero A Ni-chan Está aprobado Está aprobado Está aprobado Voz de Yumi Mostrame frases típicas de Yumi Ok Soy una gatita independiente Ok Te sale excelente Libro, me mentiste Dijiste que Nasus era un dios Pero solo es un pedo Le sale, le sale, le sale El me perdonas Oh ¿Me perdonas? ¡Ay, le salió igual! Aprobaste Aprobaste Libro Somos cómplices de un asesinato Trata de decir Gordo misil de ravioles Con la voz de Lulo No Con la de Yumi Con la de Yumi Eres un gordo misil de ravioles Es buenísimo Es buenísimo Es buenísimo Genosidad de empanadas Genosidad de empanadas Con la voz de Sobe, por favor Eres un genosidad de empanadas Bueno, está bien Yo estoy muy feliz Hoy se logró mucho Hoy se logró mucho Este fue un día productivo Gracias ¿Cómo andás? Rubí ¿Estás generoso? Muy buen talento Me gusta Muy buen talento ¿Cuál es tu talento, Rubí? Como buquita Rubí, ¿cómo andás? Sí, my new dear Tengo 21 años Bueno, adiós Qué buen talento Canto bonito Es tu momento Mi talento es Bueno, mi mamá Le gusta que cante Pero no solamente canto Cualquier cosa No, a mí me gusta cantar Cosas relacionadas A los 50 Y tengo aquí Una cancioncita Que me gustaría transmitir No, a mí me gusta Muy bonita Muy bonita voz Muy linda voz ¿Querés mandarle un saludo a alguien? Bueno, a mi mamá Está en el otro cuarto Está escuchando probablemente Se está cagando a la risa de mí Así que Ay, qué sidera Gracias Gracias Te amo Un placer Voy a mover a Mierra Chiquito Hola Mierra Chiquito ¿Cómo estás? Perdón por el micrófono de mierda Van a darle igual Pero con un micrófono de mierda Tiene la voz de Mierra ¿Tiene la voz de mierda? A ver, decí Cakeru eres tontísimo Cakeru eres tontísimo Hola Loli Salteña Ok, hola ¿Cómo te sentís? Comentame ¿Cuál es tu talento? Soy una Loli ¡Es mío, no, no! Hola, señor canto en alemán A ver, cántenos en alemán Hola, buenas Hola Yo tengo altas expectativas Sí Espero que lo sepas Soy consciente De que en Hispanoamérica Casi nadie habla de esto Pero voy a ser mi mayor No, no, no Vos seguí Está bien, tranquilo Para Para, ¿qué canción es esa? Chicos, tengo miedo Chicos, chicos, lo maté Chicos, tengo miedo Ese es un pelotudo Ese es el himno de Alemania ¡Ah! ¡Ay, a puta! No sé si es el himno ¡Ew! Ese no era el himno de Alemania Ese no era el himno de Alemania Sacalo, sacalo a la mano ¡Ay, qué hija fue eso! ¡Qué mierda! A ver Te lo chupo Te lo chupo, Google A ver Hola, te lo chupo Sí, mi talento es Puedo imitar la voz de Marge La del viejo Y puedo putear a la mamá de Kakeru El último Creo que es de naturaleza Sí, empezá Empezá por la vieja de Kakeru, por favor Bueno La mamá de Kakeru Listo, listo Ya me desmonetizaron Gracias Gracias, gracias Gracias Ya me desmonetizaron el video Gracias, gracias Gracias ¡Suscríbete!